¿Qué es el comportamiento como algo mucho más complejo? Parecería ser como que lo que se tiende a enseñar en los espacios de educación como componen la perspectiva que la neurociencia es un espacio reduccionista en donde lo único que importa es el cerebro y creo que lo que se construyó en los últimos años es salir de eso creo que la neurociencia era un poco eso al principio, es innegable y lo que pasa ahora es esto de moverse a espacios en donde no solamente podemos pensar en términos de cerebro sino que tenemos que pensar en términos, por ejemplo, de individuo, de contexto, etc. Beatriz A ver, yo en esto, digamos, como una persona formada en educación que fui lectora de la neurociencia, yo creo, tomando un poquito esto que dice Ceci es que una de las cosas que yo aprendí gracias a la neurociencia es decir, si hay una disciplina que a mí me enseñó el peso enorme que tiene el ambiente sobre el desarrollo es la neurociencia, es decir, si hay una disciplina donde está claro que el impacto del ambiente es poderosísimo y que lo muestra con evidencias muy duras en términos de la modificación cerebral, tanto morfológicamente como funcionalmente tanto como funciona, como incluso la forma que tiene el cerebro a partir de las experiencias ambientales es la neurociencia Te hago la gran fantino Pará, 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 pará Porque es fuerte y a la vez es contraintuitivo lo que estás diciendo porque desde afuera uno podría pensar es el cerebro por lo tanto es el cerebro, el hígado, el páncreas, nada es un órgano es un órgano del cuerpo y vos lo que estás diciendo es casi que lo contrario Es que, a ver, nadie niega es decir, los neurocientistas El otro día escuchaba una entrevista a Alberto Kornblitz, un biólogo y en un momento de la entrevista él dice bueno, yo soy biólogo, así que no voy a creer en el determinismo Me pareció maravilloso porque es la imagen totalmente contraria que tenemos desde la educación respecto de las ciencias vinculadas más a lo biológico No es la representación que tenemos pero hoy si hay alguien que no es determinista respecto del componente biológico son los que se dedican a las ciencias de la vida, digamos y con la neurociencia esto fue a mí lo primero que me impactó es decir, yo que me dediqué siempre trabajando con chicos en contextos de pobreza la pregunta para mí respecto de la incidencia del ambiente en los procesos cognitivos era la pregunta porque siempre el supuesto con el que yo operé es esto que le pasa a estos chicos o todo lo que estos chicos no están pudiendo aprender es de origen ambiental y no es constitucional de ellos esa fue mi premisa de trabajo siempre entonces aquí en el campo donde yo encontré esto dicho con más claridad fue en la neurociencia es decir, la biología muestra cómo a partir de ciertas experiencias ambientales hay áreas del cerebro que se empiezan a activar la primera vez que yo leí hace mucho tiempo que en el cerebro hay un área para identificar letras no podía creer lo que estaba leyendo porque el cerebro humano se diseñó por decirlo de alguna manera yo no soy bióloga hay cosas técnicas pero el cerebro humano se diseñó cuando la escritura no existía cómo va a haber un área para las letras a mí me parecía totalmente delirante que una cosa así sucediera esto yo lo leo incluso no era ni resonancia magnética funcional todavía eran los métodos de investigación invasivos y muy anteriores bueno, hoy hay toda una explicación hoy hay toda una teoría de cómo esto puede suceder pero la lectura se inscribe la lectura cambia cómo funciona nuestro cerebro la lectura es ambiente la lectura no está en la biología entonces y esto es el ejemplo respecto del área que yo manejo pero en otras áreas es lo mismo ¿me metas ahí? ¿me metas ahí? dale nomás significaría que el cerebro de un alfabeto de una persona alfabeta es distinto que el cerebro de una persona alfabetizada sí sí, así es y están todas las imágenes digamos lo que también está bueno es no es solamente uno puede tener esa hipótesis experimental decir bueno si mi cerebro es el resultado final de lo que me pasó a lo largo de mi vida si yo crecí en un espacio en alfabeto entonces mi cerebro tiene que tener esta representación esa sería como la hipótesis de trabajo lo que te propone la neurociencia que es un poco lo que quería decir yo es decir bueno vayamos y veamos si eso es así digamos ya que tenemos la estructura tenemos la teoría armada bueno vayamos a ver si podemos hacer los estudios que reflejen eso y de hecho cuando uno ve activación cerebral en cerebros que están alfabetizados y cerebros que no están alfabetizados ves que son dos cerebros que tienen conexiones diferentes ¿cuál es activación cerebral? porque a mí me suena otra cosa la que seguramente es sí como la magia bueno si uno pone digamos uno puede mirar casi digamos esto es medio metafórico pero uno puede mirar como el cerebro el cerebro está activo todo el tiempo entonces vamos a arrancar derribando algunas cosas nuestro cerebro está funcionando al 100% todo el tiempo dependiendo de la actividad que uno está haciendo hay áreas que están más activadas que otras entonces no sé ahora la gente que está presente tiene la parte de audición la parte de procesamiento probablemente la parte visual si están mirando lo que estoy haciendo yo ahora muy prendidas ¿por qué? porque son los estímulos que te están llegando las resonancias magnéticas funcionales la resonancia magnética es en ese tubo que te meten para ver ¿no? como bueno una funcional del cerebro lo que te permite ver es que qué partes de tu cerebro están activándose de manera diferencial entonces cuando vos estás leyendo hay áreas particulares que se prenden digamos que uno podría decir que hay mucha más actividad que aquellas que no están siendo involucradas en la lectura un cerebro anal una resonancia leyendo porque yo cuando me miré a poca veces no daba para leer ¿no? sí bueno están armados los setups experimentales para que vos estés acostado metido en ese tubo quieto y tenés una pantallita arriba tuyo y te aparece un texto y te dicen bueno lee el texto básicamente entonces esa es una experiencia de laboratorio pura y dura sí o sea un chabón acortado en una máquina fenomenal lee un libro en una notebook lee algo hecho para el laboratorio sí entonces ahí supuestamente aparecen esas señales de las que hablaba Beatriz señales o qué es sabemos que hay áreas del cerebro que se encienden como dijiste vos porque está leyendo ahora es porque está leyendo en el laboratorio ¿cómo pasamos de eso? ¿cómo inferimos de eso al no laboratorio y particularmente a la escuela? ¿querés arrancar vos? bueno 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 a ver digamos yo que me declaro entusiasta de los hallazgos de la neurociencia soy la primera en decir entre eso y la escuela hay muchísimas mediaciones y creo que en ese sentido es muy importante es un diálogo que hay que tener con los neurocientíficos en el sentido de que digo doy un ejemplo de nuevo en el área en el que yo trabajo la neurociencia de la lectura lo que muestra es que en el proceso lector el punto de entrada del proceso lector es la identificación de las letras es decir lo que estos modelos han mostrado es que el conocimiento de las correspondencias de la asociación entre sonidos y letras es absolutamente crítico para que se forme un buen lector y la investigación no te la voy a dejar pasar fácilmente o al contra de todo lo que aprendimos en los 80 respecto de la génesis de la construcción de la lectoescritura de los estudios de Emilio Ferreiro etc. los estudios piechetianos digamos en general sí sí las dos juntas aparte nos pusimos de acuerdo sí la realidad es esa digamos la neurociencia la evidencia de eso serían estos estudios de laboratorio de los que estamos hablando sí a ver básicamente sí lo que pasa es que también hay estudios que son cada vez menos laboratorio de hecho Manolo Carreras tiene todo un equipo en una escuela y los estudios con los chicos no usan solamente los resonadores hay otros medios menos menos complejos que permiten son estos cascos que deben haber visto las fotos donde está el casco lleno de cablecitos que se le ponen a los chicos en situaciones que no son totalmente reales pero son muy distintas a la situación de estar metido en un resonador es decir hay mucha la investigación con niños en gran medida se ha hecho con electroencefalografía porque quiero decir no es tan de laboratorio pero sigue siendo investigación relativamente de laboratorio por supuesto porque la verdad que en los chicos hay mucha gente que no se ve o sea hay cascos en donde los chicos hacen cosas se mueven son cascos o están cables ¿cómo es? la tecnología digamos de la captura de imágenes evoluciona todo el tiempo pero digamos no es el mismo tipo de imagen que estamos acostumbrados a ver con el cerebro prendido pero se capturan la serie de ondas que produce el cerebro y que están muy estudiadas y están asociadas a distintos procesos cognitivos entonces esto permite algunos estudios que tienen tal vez no sé si menos precisión en términos de la localización de la función que el electroencefalograma pero el diálogo entre estos dos entre estas dos metodologías da resultados bastante sólidos con niños se hace mucho la combinación de estas dos metodologías de investigación a 30 chicos le pones el casco pero a 10 los pones en un resonador o tratas de poner a los 30 pero te funcionan 10 porque es muy difícil los chicos se mueven tal cual pero suelen dialogar muy bien estas metodologías para complementarse y dar información respecto de lo que está pasando de hecho meto un bocado ahí con las nuevas tecnologías los cascos son cada vez más no tienen ni cables algunos son como absolutamente bluetooth o wireless entonces vos tenés puesto algo que se ve literalmente como lo que está haciendo mis manos ahora y vos lo que estás registrando son las ondas cerebrales con una resolución obviamente menor que si te meten en un tubo todo controlado pero lo que ahí se ve a uno empieza a construir a partir de generar información en espacios también que es lo que vos decís bueno pero en el resonador está pasando lo mismo que dentro del aula bueno para eso necesitamos irnos al aula un espacio menos controlado pero en donde se ve que los resultados son similares a los que tenés cuando tenés todo controlado adentro de un tubo donde nadie se mueve ahora ustedes las dos en algún momento mencionaron la necesidad de un diálogo entre neurocientistas y educadores especialistas en educación pedagogos como se quiera llamar pero el ejemplo que vos aportás es por ahí lo contrario del diálogo porque en realidad cuando cuando aparece cuando aparece esa evidencia respecto de las palabras en contra no sé por ahí está mal dicho en contra pero por lo menos que no articula con algunos supuestos teóricos ahí lo que está haciendo es como dividiendo lo cual en sí mismo no es malo al contrario se supone que eso es la ciencia en un momento hay que dejar atrás un paradigma y irse para adelante a ver en realidad en estos temas más que diálogo creo que la palabra es la de Berta Braslaski por ser sutiles que es querella es decir no es un campo súper dialogado ya de entrada en Estados Unidos lo llamaban la guerra de la lectura digamos lo nuestro era la querella de los métodos gracias a Berta Braslaski es decir es un campo conflictivo y la neurociencia aportó una evidencia claramente a favor de una de las líneas esto es así ahora esa evidencia neurocientífica yo la puedo usar para apoyar el método fónico su sisal a la masa o para apoyar modelos mucho más sofisticados de las últimas décadas es decir ahí es donde estos resultados que yo mencioné dejan de poder hablar estos resultados dicen los enfoques globales no favorecen el desarrollo de estas áreas cerebrales si queremos ayudar a los chicos a desarrollar estas áreas cerebrales hay que poner el foco en la enseñanza de las correspondencias esto dice la neurociencia lo que personalmente yo creo es que ahí termina lo que tiene la neurociencia para decir hoy y empiezan a hablar los pedagogos empiezan a hablar los didactas empiezan a hablar los psicólogos también empiezan a hablar los sociólogos los antropólogos ahí entran digamos creo que la palabra de la neurociencia es muy importante porque no es un chiste es decir hay estudios con chicos de 5 años que dicen si vos los enfocás hacia las correspondencias esa área se empieza a activar a los 5 años mientras que si vos no les llamas la atención respecto de las letras esa área tarda como hasta los 7 en empezar a funcionar bueno eso no es un tema menor ¿en qué otro campo además del tema de la lectoescritura o la alfabetización inicial que esto es especialidad Beatriz le pregunto a las 12 ¿en qué otro campo o en qué otro aspecto de la vida escolar de la vida educativa se puede encontrar un ejemplo tan fuerte de una especie de experimento crucial en donde nos enteramos que bueno las cosas aparentemente funcionan de esta manera además de la alfabetización inicial hay otros campos en donde podamos tener una visión equivalente a eso? El razonamiento matemático tiene bastante de eso o sea cómo construimos nuestro entendimiento de la matemática y de las cantidades para después hacer las cosas más complejas en donde ya tenés símbolos y fórmulas y qué sé yo también muestra de una manera menos elegante hay menos datos que lo que sabemos acerca de alfabetización pero que también construyen esa idea proponiendo como lo que dice Bea pero desde la matemática qué estructuras deberían estimularse desde edades muy tempranas para que después eso te dé bases sólidas para aprender a sumar restar regla de tres y que por ahí son cosas menos que son menos evidentes aprender cantidades y aprender a razonar en función de si esto es más que esto o menos percepción de cantidad de tamaño van a darte como las bases sobre las cuales vos vas a montar después muchos de tus aprendizamientos que tienen que estar relacionados con el aprendizaje matemático creo que esa es una es el otra área en donde más datos se tiene igualmente lo que pasa es digamos a mi entender a fin de los 90 en el 97 creo que es John Brewer escribe un trabajo que se llama educación y neurociencia y la traducción sería algo así como un puente demasiado largo como que dice estamos tratando de unir dos áreas que no que no y 20 años después sale otro trabajo de Hobart y alguien más que se me fue el nombre que lo que dicen es 20 años después lo que podamos decir es que es cierto es un puente demasiado largo si queremos construir una sola vía tiene que haber un montón de cosas que sucedan en el medio para que realmente lo que la neurociencia tiene para decir le llegue a la educación que es un poco lo que planteaba Bea entonces no podemos pensar en una cosa directa entre cerebro y escuela eso no está bien no lleva a conversaciones que sean productivas no nos llega a llevar a alguna implementación que termine dando fruto sino que tenemos que pensar en la neurociencia relacionando lo que es más cerebro puro relacionándose con lo que tiene que ver con el comportamiento y la psicología experimental tiene que haber pasos de laboratorio intervención o sea uno no puede sacar lo que hizo en el laboratorio y llevarlo dentro de la escuela y todas esas instancias tienen que estar atravesadas por gente que venga desde las ciencias de la educación la sociología la antropología o sea el trabajo este que revisitan esta idea de John Brewer lo que dicen es necesitamos no un puente necesitamos 4 5 10 como que es algo mucho más complejo ahora ahí volviendo a Luria un poco hace falta como una especie de autoinhibición de los de los neurocientistas ¿no? de muchos y muchas sí vos estás diciendo que está bien o suena muy razonable y muy lógico pero necesita de una seriedad del investigador en neurociencia como para autolimitarse en sus en sus aspiraciones en cuanto a la a la modificación de la realidad sí bueno yo creo que ahí hay dos puntos que es uno por un lado es muy tentador digo a mí me pasa yo trabajo en enseñanza entonces es muy tentador decir yo entonces podría decir cosas acerca de la enseñanza entre pares adentro de la escuela o el aprendizaje por enseñanza y por un lado uno tiene que frenarse y por otro lado creo que lo que pasa mucho ahora es que cuando uno publica un trabajo científico te piden una instancia en donde vos al final de tu trabajo digas bueno ¿cuál va a ser el impacto de esto en la vida real? y uno cuando escribe esos párrafos no sé qué te pasará vos Beatriz uno pone un montón de condicionales y un montón pero muchas veces cuando eso llega a la tele al diario que se yo se tachan todos esos condicionales entonces seguro él o la neurocientífica tiene que frenarse pero muchas veces cuando las investigaciones que uno hace llegan a la cosa general se perdieron un montón de filtros que uno trató de poner todos esos condicionales que es como esto sugeriría fuertemente que tal vez en alguna condición podría llegar a pasar pero es mucho más atractivo decir no sé a mí me pasó una vez que yo di una nota y el título de la nota fue no necesitamos más docentes yo nunca dije eso pero bueno era mucho más atractivo ese título que lo que yo había dicho sí yo coincido creo que de todas formas es importante diferenciar lo que es el neurocientífico puro y duro que hace el trabajo en el laboratorio y que hace un trabajo sumamente serio y a veces las instancias de divulgación de los resultados de esos trabajos un poco esto que dice Cecilia a mí la neurociencia me interesa mucho la divulgación de la neurociencia a veces me preocupa consejos para para no caer en malos entendidos nosotros como lectores de neurociencias hay que advertir que ay es fuerte yo hay algunos se metieron solitas hay una sí es cierto que cuando yo doy clases hay algo que a mí me gusta siempre decir que es bueno más allá de si se van a acordar del estudio específico que yo les estoy mostrando acuérdense todas las preguntas que le hicimos a esto para decir que estaba más o menos bien entonces cuando uno ve una nota decir en dónde se hizo con cuánta gente fueron significativos los resultados y que eso qué significa el asterisco de significativo porque a los que venimos en ciencia como el que significativo te deja tranquilo bueno pero qué significa eso y un poco ser muy crítico del estudio entonces si yo veo algo que funcionó hermoso en Finlandia con 20 niños en una escuela que tiene todos los recursos por más que haya sido una intervención bueno tengo que pensar que el contexto en el que por ahí yo lo quiero poner en mi aula o en el aula en una escuela en Argentina no va a ser entonces creo que esas preguntas críticas a lo que uno está leyendo son importantes y no hay respuestas mágicas y únicas yo siempre digo tipo no hay recetas si alguien viene con una receta a decirte esto es lo que tenés que hacer en el colegio para que tú pides tal cosa desconfiar por ahí está bueno pero desconfiar eso es un buen consejo eso es un buen consejo concreto digamos de desconfiar de esas soluciones empaquetadas digamos que ¿pensás así también Beatriz? sí no bueno eso absolutamente yo pensaba también porque esto bueno pasó mucho ahora en la pandemia donde que fue como un proceso científico estuvieron los laboratorios abiertos y todos los estuvimos mirando y una cosa que yo me daba cuenta digamos hablando con gente que tiene como menos experiencia en leer estos trabajos es que muchas veces uno dice hay un estudio que muestra algo y entonces eso es verdad y la verdad es que la ciencia es un emprendimiento colectivo y un estudio es una gota en el océano las cosas son verdad por llamarla de alguna manera después de muchos estudios que se contradicen unos a otros que se corrigen que se bueno por eso el vértigo de las soluciones que se han encontrado en la pandemia porque sabemos que hay mucho de esto que no tuvo tiempo de suceder el concepto de conciencia fonológica llevó 10 años de batallas campales a lo largo de todo el planeta hasta que se entendió de qué se estaba hablando y uno diciendo que es de una manera y generando datos en una dirección otro en otra etcétera etcétera los procesos científicos son procesos largos son procesos complejos son procesos con mucha discusión que en el mejor de los casos cuando el proceso es bueno se saldan con nueva evidencia y se llega a consensos entonces un estudio que dice algo no quiere decir mucho es cierto que si uno conoce el territorio sabe que si está publicado en ciertas revistas bueno quiere decir bastante más porque lo revisó gente que sabe mucho pero la realidad es que se necesitan muchos estudios para poder estar muy seguro de algo y en la neurociencia todavía es bastante joven en ese sentido estas cosas que yo dije sobre el cerebro y la lectura es cierto que ya tienen 30 años de investigación entonces son cosas que podemos decir con bastante solidez pero hay muchas otras y especialmente las cosas que se publican como muy nuevas donde siempre hay que estar en guarda porque toma muchos años hasta que podemos estar seguros de algo vuelvo al tema de la autoinhibición porque un problema que tenemos los educadores es que frente a nuestra clase finalmente terminamos generando algún tipo de herramienta artesanal para desarrollarla y eso cuando confronta con una con una precisión comillas científica aunque no esté tan probado ni la comunidad científica lo haya aceptado ni siquiera haya un consenso generalizado sino que bueno salió en un diario o vino un especialista a la escuela y nos contó que lo que hay que hacer es esto bueno ahí sí hay de alguna manera esas certezas neurocientíficas a mucha gente la alivian ¿qué hacemos con eso? lo que hacemos es advertir potenciar lo bueno de eso a ver yo estoy de acuerdo con lo que vos decís de la autolimitación también creo que hay que ser muy rigurosos con los divulgadores digo a mí realmente me preocupa mucho más el divulgador que el científico porque el científico no dice estas cosas esto que cuenta Ceci yo dije una cosa y el titular fue otra esto con la neurociencia pasa mucho porque la neurociencia es muy atractiva porque se cree que si lo dice la neurociencia entonces es verdad hay una asociación de este tipo porque todos los que no somos biólogos creemos en el determinismo biológico en un punto se ve entonces si algún biólogo lo dijo debe ser cierto son los biólogos los que nos dicen bueno ojo con lo que están escuchando creo que tenemos que tener mucho cuidado con la divulgación tenemos que ser muy críticos y tenemos que difundir mucho esto de ojo con las fuentes lo que pasa es que decir esto en estos tiempos es como es como ser de otro siglo pero la realidad es que hay que hay que ver las fuentes de dónde viene una universidad en Inglaterra dijo yo no leo más es decir una universidad en Inglaterra dijo para mí es el final de la nota bueno decime qué universidad empecemos por ahí bueno pero así se divulga y hay que estar muy alertas más que a la neurociencia a la divulgación neurocientífica porque realmente ahí hay problemas ¿qué vacuna te parece Cecilia podríamos aplicar los pedagogos frente a esto ya que hablamos de términos neurocientíficos vamos a movernos a las vacunas ¿qué tenemos que hacer nosotros? los docentes o los especialistas en educación los que trabajamos académicamente en temas educativos ¿cómo podemos contribuir tanto en función de lo que decía Bea de la cuestión de la mala divulgación como por la positiva una de las cosas para mí principales es que tenemos que empezar a leernos entre todos y todas algo que pasa mucho es que lo que nos pasa a los que entramos al área de la educación y no veníamos como me pasa a mí yo me la paso leyendo porque quiero entender cómo decir las cosas cómo comunicar un lenguaje cómo comunicar un concepto el lenguaje modifica la percepción de lo que yo estoy diciendo entonces qué palabras usar cómo usarlas pero muchas veces me sucede que tal vez y solo porque vos lo pusiste en estos términos que del otro lado hay gente que o es muy reacia o es absolutamente compradora de estas cosas que la neurociencia ofrece sin haberla leído sin haberla criticado sin constructivamente ¿no? entonces creo que eso es una de las cosas que para mí es más importante ¿no? como conocernos como cualquier relación y después ver qué puedo yo como pedagoga o como pedagogo llevar a mi escuela a mi espacio porque hay cosas que están buenas digo al final del día uno podría tener una cosa como muy crítica de falta mucho y yo soy bastante de ese me muevo en ese espacio pero también creo que hay cosas que son interesantes que están buenas y que pueden surgir de la experiencia también de lo que sucede en las escuelas cuando implementan ciertas cosas que uno propone pero para eso hay que leer y hay que ser muy crítico acerca de lo que estoy llevando tanto para comprar como para decir esto no me importa o no me sirve me falta en estos últimos 15 minutos que nos queda charla lo que me falta es un paso más porque fuimos del laboratorio a la escuela pero también podríamos ir del laboratorio a la política pública en materia de educación no ya lo que los docentes o los directivos hacen en cada territorio sino medidas la política pública finalmente termina en una resolución en un decreto en un programa etcétera que aplican o implementan una política obviamente atravesada seteada asesorada no sé qué palabra poner por la evidencia en neurociencia ¿cómo se construye eso? ¿cómo lo podemos analizar? Yo creo que se necesita mucho debate de especialistas si yo tengo evidencia neurocientífica y tengo que tomar decisiones no se puede aceptar críticamente creo que hay que generar una discusión primero sobre esto en otros países uno ve estudios colectivos de gente que es especialista en distintos temas a los que se les pide un informe serio sobre y una reflexión sobre las distintas posturas sobre y esto convocado por los propios estados que dicen tenemos que tomar una decisión de política educativa está esta información sabemos quién está promoviendo esta información que dicen otras personas que se dicen me parece que hay que promover discusiones sobre esto para escuchar los distintos argumentos porque no se puede aceptar críticamente pero tampoco se debe desconocer porque es una evidencia valiosa e interesante entonces creo que básicamente hay que por lo pronto por el estado en el que están los conocimientos neurocientíficos y por lo complejo que es cualquier cambio en educación creo que habría que generar comisiones para discutir estos temas por áreas o por convocando a gente que sepa realmente y que tenga posturas diversas que sean los distintos hay que poner a hablar generar espacios donde hablen los distintos puentes de los que hablaba Cecilia me parece que es la única manera de tener alguna orientación para saber qué hacer no se puede hacer una traducción directa sin un debate más amplio no, absolutamente absolutamente y lo que empezamos a ver es que en algunos lugares donde empiezan a surgir estos espacios como los que menciona Bea hay algunos ejemplos en Francia hay algunos ejemplos en Estados Unidos se ve que funcionan pero que lleva tiempo ¿no? porque bueno porque lo que yo siempre digo es que estás poniendo a hablar gente que habla distintos idiomas ¿no? es como si sentaras en una mesa alguien que habla ruso alguien que habla español alguien que habla chino alguien que habla inglés bueno vamos a necesitar tiempo vamos a necesitar traductores vamos a necesitar pelearnos y volver a entendernos y transmitir cosas pero no es algo trivial ahora está de moda mucho esto de bueno entonces hay que hacer política educativa basada en evidencia bueno ¿qué evidencia? ¿de dónde salió? ¿cómo la tomamos? ¿cómo la criticamos? ¿cómo la discutimos? ¿cómo la terminamos implementando? porque si no termina siendo como cuando la neuroeducación estuvo de moda eso es una palabra es un título pero que no carece de cualquier tipo de contenido que sostenga y que nos perdemos oportunidades en eso pero digamos pero ahí hay una un punto ¿cómo decirlo? ¿cómo se construye por ejemplo tu trabajo sobre el que a mí me interesaba muy siempre me interesó tu trabajo de sobre cómo los chicos aprenden enseñando que además los que estudiamos historias de educación lo vimos comprobado desde el siglo XIX ¿no? con distintos modelos educativos que se basaban en monitores en ayudantes en algún tipo de de enseñanza por parte de los alumnos que los hacía incluso aprender más ahora vos ahí tenés un tenés un resultado de investigación tenés evidencia compartida publicada etcétera que tiene una punta en términos de política pública una punta que no sé cómo podría terminar pero pero hay algo interesante ahí para decir bueno cómo por ejemplo cómo el gobierno puede contribuir a apoyar a las escuelas que presenten algún proyecto vinculado a este tipo de cuestión a ver cómo cómo funciona la pregunta la pregunta es cómo se cómo se empuja eso tiene algún sentido hay masa crítica por ejemplo en la Argentina para llevarlo adelante digo ese ejemplo porque es el de tu investigación pero podemos tomar cualquier otro y yo creo que es un iba a decir es un buen ejemplo y suena raro porque estamos hablando de lo que hago yo pero quiero decir es un buen ejemplo en el sentido de que yo que me movía en un espacio absolutamente académico y conversaba con científicos y conversaba con otros neurocientíficos y todos me decían ay qué lindo sí buenísimo y lo publicamos y qué sé yo no terminaba de pensar la traducción al espacio de la vida real como que me faltaba digo me llevó mucho tiempo empezar a pensar en cómo esto podía suceder en el aula entonces creo que por un lado falta que quienes estamos trabajando en temas que podrían tener algún tipo de impacto sepamos cómo hacerlo digo a mí me llevó mucho tiempo tratar de ver cómo tener estas conversaciones la idea de escribir un documento de política educativa en donde voy a decir bueno creo que tengo algo para decir y que por ahí está bueno implica que la gente que labura en neurociencia empiece a hablarle a interlocutores a los que no estaba acostumbrado y una vez que empezás a hablar con esos interlocutores como gente que trabaja más desde la política educativa como gente que o personas que están directamente en la escuela y que dicen che esto me interesa parece que está bueno hay una base tratemos de ver cómo lo implementamos creo que hay muchos vacíos ahí para tratar de llenar porque por un lado yo que trabajaba en eso nunca levantaba la cabeza del laboratorio entonces era como que me quedaba con mis publicaciones lindas y no terminaba de ver cómo eso podía tener algún tipo de impacto y cuando quise empezar a ver de qué se trataba esto de hablar con otras personas no encontraba los interlocutores correctos entonces creo que lo que dice Bea de generar espacios no es para nada trivial para terminar de ver si esto puede tener algún impacto en algún área en particular porque si no nos quedamos con los ejemplos chiquititos que lo que pasa y que probablemente también le haya pasado a Bea es que uno termina implementando cosas que están buenas y que dan resultado con los colegios con los que trabaja pero no a nivel ni de jurisdicción ni de municipio ni de país o sea en espacios mucho más reducidos entonces nunca terminan de trasladarse un problema que no es exclusivo de la neurociencia y que tiene que ver exclusivamente con la como la política educativa actúa sobre las escuelas yo recuerdo no tiene nada que ver con la neurociencia el método matemática de Singapur no sé si se lo recuerdan porque esto pasó hace como tres años ya nos olvidamos pero hubo un momento en que el gobierno nacional de aquel entonces propuso que todas las escuelas de la Argentina iban a enseñar matemática con el método de Singapur y ahí hay un problema porque eso no tiene que ver con la neurociencia tiene que ver con cómo cómo haces el punto de vista de un ministerio de educación que encima ni siquiera tiene escuelas pero bueno eso es un detalle aparte para que todos y cada uno de los maestros de la Argentina terminen enseñando matemática con un método de Singapur que tampoco nadie sabe muy bien ni dónde queda Singapur ni qué es Singapur etcétera eso en el caso de la neurociencia por ahí tiene a favor la moda neurocientífica ¿no? pero pero hay hay como una oportunidad ahí de no sé cómo lo ven hay como una mezcla pero también puede ser que surja algo positivo eso no no pero entonces que iba a hablar Bea no bueno a ver creo que el tema de la escala es uno de los grandes temas de la educación y que se aplica a cualquier situación que te digamos va más allá de la neurociencia y es muy general y es un tema que ha sido como muy discutido yo creo que uno puede aprovechar la moda siempre y cuando tenga buenos modelos para ofrecer creo que en la escala hay un aspecto crítico que por lo menos en el campo de la alfabetización se discute mucho esto de el peso que tiene difundir ciertas ideas o escalar modelos un poco más en términos de la posibilidad de impactar en las prácticas reales y la realidad es que si no hay propuestas muy concretas sobre cómo llevar al aula eso que se está proponiendo las posibilidades de que eso tenga algún impacto son muy bajas si uno tiene el modelo a veces también son bajas porque cambiar la educación sabemos lo enormemente desafiante que es pero los docentes esto lo reclaman todo el tiempo me dan grandes principios pero nadie me dice cómo hacer y creo que ese es un error que hay que evitar es decir y la neurociencia no necesariamente dice cómo hacer por lo menos cómo hacer en un aula con la cantidad de chicos las restricciones temporales la ventana abierta para que se ventile digo todas las cosas que pasan en un aula entonces creo que hay que desarrollar modelos esto es lo que Ceci dice que a veces en esto nos va muy bien desarrollamos modelos buenos modelos en ciertos contextos el problema de la escala sigue siendo un enorme desafío digamos para ir terminando la tecnología en relación a una pregunta que surgió de la gente que está la tecnología en qué desde el punto de vista de la neurociencia tiene la tecnología quiero decir la tecnología digital la computadora las redes etcétera es una es un dispositivo que por el cual hay evidencia de que su inclusión en materia en términos de política educativa de lo que hace cada escuela que tiene algún impacto positivo en el aprendizaje hay alguna relación entre la tecnología y educación en relación con la neurociencia yo creo que si hay un un área que ha vivido prometiendo y defraudando es el de la tecnología educativa creo que históricamente especialmente porque promete mucho ese es el gran error que comete en el campo de por ejemplo el campo en el que yo he incursionado un poco que es el de los videojuegos relacionados con la alfabetización hemos encontrado algunos efectos muy difíciles de escalar porque la Argentina hoy no tiene equipamiento para hacer un trabajo me refiero a muchas de las escuelas especialmente si uno se aleja de los sectores de mayores recursos todavía está siendo muy difícil contar con tecnología suficiente para hacer una investigación hay un carrito pero anda a la mitad de las computadoras hay un problema de mantenimiento de la tecnología muy serio entonces los intentos que yo hice de hacer investigación sistemática han sido muy complejos porque no tenemos la tecnología en realidad la investigación internacional es dudosa dudosa no hay un consenso respecto del efecto especialmente de nuevo lo que yo realmente leo que tiene que ver con la traumatización en los primeros años hay un efecto nosotros encontramos un efecto muy importante con los chicos con dificultades ahí hay un área que está bastante estudiada y a nosotros digamos hicimos un estudio donde nos fue muy bien con un videojuego que desarrollamos entonces ahí claramente hay un efecto positivo cuando hay dificultades la tecnología parece ser un aporte valioso siguen faltando los estudios a nivel de aulas completas porque esto es mucho más complejo y todavía se está trabajando mucho para ver si se le encuentra la vuelta digamos todavía sigue costando una cosa que yo te escuché decir que me pareció muy interesante es cómo Zoom esto que estamos haciendo ahora enseñar por Zoom y aprender por Zoom cambia por ejemplo en términos gestuales la posibilidad de usar las manos los silencios ahí también hay un conocimiento neurocientífico que puede servir para entender por ejemplo cómo atravesar esta situación Sí yo creo que o sea por un lado creo que sabemos digo cuando me gusta cuando yo me metí con esto de entender qué era el contrato pedagógico me di cuenta que yo sabía lo que era el contrato pedagógico pero en otros términos en los términos que venían de la ciencia del comportamiento mantener un contacto visual usar el cuerpo como cosas que uno establece no verbales para conectarse con ese otro creo que sabemos bastante acerca de cómo es que funciona esto de la transmisión de conocimiento que sería por ejemplo lo de lo que vos decís que decís bueno esto estaría bueno de enseñárselo a los que van a enseñar como ahora cuando uno trata de pensarlo en términos de la tecnología y de Zoom faltan datos y de hecho vos me escuchaste contarlo y tengo digamos los resultados preliminares que es que bueno qué pasa si yo estoy dando clases y no tengo las cámaras voy a decir cosas que probablemente los que den clases y estén acá se sientan identificados si yo estoy dando la clase y todas las cámaras están apagadas estoy diciendo lo mismo estoy pasando la misma información si veo fotos o sea te veo fijo pero por lo menos veo una cara algo para registrar estoy pasando la misma información soy la misma docente cuando está pasando eso si veo un nombre estoy teniendo el mismo contacto y esas son cosas que todavía no sabemos que faltan muchos datos que sabemos algunas cosas de cómo enseñar en la virtualidad si uso un powerpoint si es una voz en off si dejo grabada la clase cómo tratar de armar los recursos para que se aprovechen pero de nuevo los datos que hay no son en Argentina eso hay que tenerlo súper en cuenta es gente que tiene otra interacción con la tecnología son la mayoría son de países europeos de los más beneficiados o de Estados Unidos entonces no sabemos si eso se puede traducir exactamente a lo que está pasando acá y cómo y qué está pasando y cuánto están aprendiendo y cuánto estamos enseñando a través de las pantallas estamos analizando resultados me van a tener que invitar de nuevo igual va a ser un estudio como decía Bea se nos termina el tiempo muchísimas gracias a ambas espero que todos y todas hayan disfrutado como lo disfrute yo fue muy interesante nos vemos en el próximo consenso que todavía no tenemos la fecha ni sobre qué va a ser pero seguramente va a estar tan interesante como este un último un último aviso parroquial porque Cecilia es mi jefa y la 14 de julio hay reunión informativa de los poblados en educación así que yo creo que los argentinos por la educación nos permite hacer este chivo así que si alguno está interesado en formarse en términos educativos como Eugenio que está por ahí que lo veo y muchos otros Verónica que ya se doctoró tantos otros que andan por acá serán bienvenidos bueno muchísimas gracias Bea muchísimas gracias Cecilia y muchísimas gracias a todos por acompañarnos nos vemos gracias muchas gracias Mariano hasta luego gracias gracias ¡Gracias!